No he preparado palomitas, las luces no están encendidas. ¡Perfecto! Escucha, hijo, qué lindo que empiezas a detestar cosas, pero tómalo con calma. Si agotas todo tu odio de joven, un día serás un anciano que ama todo lo que da asco. Esta noche, repollo. En un adorable tono gris. Y solo miren esas arrugas. Detesto no ver. Solo digo que si alguna vez hacen una señor mago, mujer...